Hay horarios de misa de Domingo Ramos desde el sábado a la tarde y domingo todo el día donde se bendicen los Ramos y se comienza. Después la semana va como entrando en ese Jerusalén hasta la misa del Jueves Santo donde se realiza el lavatorio de los pies. Es el lavatorio que empresa a este Jesús que ha venido a darlo todo. Y lo da en el servicio. Entonces en todos los templos se lleva adelante este gesto donde el sacerdote en nombre de Cristo lava los pies a esos doce apóstoles. Y en esa noche muy hermosa donde se instituye la Eucaristía quedan los templos abiertos. Entonces la familia van recorriendo las siete iglesias que son los lugares donde desde Herodes a Pilato fue Jesús esa noche de su pasión. Y van orando en cada iglesia. Para llegar al Viernes Santo que siempre se celebra la de la siesta, tarde, se celebra la pasión de Cristo, su muerte. Es un día de profundo amor donde recordamos esa muerte redentora del Salvador. La celebración de la pasión, los viacrucis, algunos representados también. Siempre en torno a las tres de la tarde en adelante. Para prepararnos para el sábado por la noche y a celebrar la misa más importante del año. La Vigilia Pascual. Donde celebramos a Cristo vivo, a Cristo resucitado. Que abre a este tiempo de la Pascua. O sea, el domingo en todas las misas celebramos la resurrección de Jesús. San Juan es grande y esto se celebra de asientos, te diría, de celebraciones en esta semana. Por eso es importante acercarme a las redes sociales de cada parroquia. O buscar en los programas que ya están entregándose para poder hacer agenda y acompañar a Jesús estos días. Padre, ¿qué reflexión hace respecto a Semana Santa y el contexto actual que se está viviendo este año? ¿Hay algún tipo de reflexión, de pensamiento, de oración o de pedido especial? Bueno, la Iglesia toda, especialmente la Iglesia latinoamericana, está haciendo un llamado especial en este tiempo a ensanchar el espacio de la carpa. Tomando un texto antiguo de el profeta Isaías. ¿Qué quiere decir esto? Porque mirá, es hermoso. Nadie tiene que quedar fuera de la familia de Jesús. Ni por un color político, ni por un color racial, ni siquiera por un color religioso.